¡Suscríbete al canal! A ver si se escuchaba bien, porque a veces me pasa esto que os voy a comentar con el micrófono, por una mala conexión con el micrófono no se escucha mi voz, lo que se escucha es una interferencia bastante molesta, entonces lo que he tenido que hacer es silenciar el audio, silenciar mi audio. Os voy a dejar el capítulo porque estoy subiendo la serie completa y en este capítulo mato a un jefe, consigo el rayo enganche, llego a una nueva zona, entonces no tiene sentido que no lo suba, que daría a la serie coja. Entonces os voy a dejar el capítulo para el que lo quiera ver, pero es sin comentar, he desactivado mi voz, mi audio para que no escuchéis esa interferencia molesta, solamente escucharéis el audio del juego. Pero bueno, dejaré mi careto igual, porque hay algunas veces que a lo mejor en una sala me paro, porque a lo mejor estoy hablando con vosotros y explicándoos alguna cosa. Entonces para intentar dejar ese contexto, que no diga alguien, ¿qué hace ahí parado? Bueno, pues porque estoy explicando una cosa o tal. Mi careto os lo voy a dejar igual, pero lo que no vais a escuchar es mi dulce voz. Así que nada, os dejo sin más con el capítulo y esperemos que para el capítulo 6 no tenga este problema. Así que nada, os dejo con el capítulo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.